Evidentemente esta ley lo que quiere es ganar la guerra, ganar la guerra 80 años después. Y además lo que demuestra también es que a mí es lo que me asusta, cómo durante todos estos años han ido alimentando el rencor, el afán de venganza, el resentimiento y ahora quieren dividir otra vez a España en dos, que es lo que quieren hacer. Porque además, vamos a ver, memoria democrática, como muy bien ha dicho Almudena, la memoria es individual y subjetiva. ¿Y qué va a pasar? Que los historiadores, por ejemplo, no van a poder hacer sus tesis históricas sobre una época tan importante de España como es la guerra civil y la dictadura. No, no, no se va a poder hacer porque lo han prohibido, porque ya están diciendo... No, 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 lo dice Carmen Calvo, lo dice Carmen Calvo. Y aparte, vamos a ver, lo que nos están queriendo vender es que la República fue una maravilla, que lo hizo todo bien y que los que se sublevaron contra la República eran unos monstruos y eran unos, todos, unos golpistas. Unos golpistas, en la palabra, golpistas. Bien, vale, pero te voy a decir que resulta que en la Wikipedia, que es una enciclopedia virtual que tiene un cierto sesgo, que tiene un cierto sesgo, ya están diciendo, dicen que durante la República hubo 75.000 asesinatos cometidos en el bando republicano, frente a 25.000 que hubo en el bando nacional. ¿Eso se va a contar? Pero es que la Wikipedia no es para poner un ejemplo. Clara Campoamor decía en el año 37 en su libro La Revolución Española, vista por una republicana, que solamente en la Casa de Campo se encontraban de 70 a 80 cadáveres cada mañana.